¡Ay! ¿Cómo estará el amor después de tanto andar golpeando en las puertas el corazón? ¿Cómo estará después de andar después de atornar? No me atormenta la enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las calles que anduvo el amor No me atormenta la enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las calles que anduvo el amor ¡Ay! ¿Cómo estará el amor después de tanto andar golpeando en las puertas el corazón? ¡Cómo estará después de andar después de atornar! No me atormenta la enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las calles que anduvo el amor ¡No me atormenta la enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las calles! No me atormenta la enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las calles que anduvo el amor ¡Suscríbete! 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 No me atormenta la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles que anduvo el amor No me atormenta la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles que anduvo el amor Ahí empezará el amor